Esta semana hubo varias posesiones en la Casa de Nariño. Cuatro embajadores y la nueva secretaria privada de la presidencia. Ellos son los embajadores de Colombia. En Kenia, María Eugenia Correa Olarte. Si lo hicieres, Dios y la patria dolo premio. Uruguay, Alejandro Borda Rojas. Suiza, Beatriz Londoño Soto. Si lo hicieres, Dios y la patria dolo premio. Y Tailandia, Andelfo José García. Ustedes se posesionan de embajadores antepaíses que para Colombia son países muy importantes, cada uno en su esfera. Esto demuestra la diversidad de nuestra cancillería y nuestras relaciones exteriores, como estamos presentes en todas partes del mundo. La abogada Cristina Plazas se posesionó como secretaria privada. Se desempeñaba como alta consejera para la equidad de la mujer. Cargo desde el cual trabajó en la formulación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género, con un mensaje contundente sobre la no violencia contra las mujeres. Cristina estuvo conmigo en toda la campaña. Fue, en cierta forma, mi secretaria privada durante pura parte de la campaña. Muchos de ustedes también la conocen. Tiene esa especial sensibilidad política necesaria en este puesto, pero también tiene la disciplina, tiene la inteligencia, tiene las capacidades. Gracias.